Doctor Wagner III Doctor Wagner III Que gran nombre tienes Que pantalones tienes para tener ese nombre Y no hacer nada Tu abuelo Sobresalió, en paz descanse Tu papá, una gran leyenda Como no, Doctor Wagner Jr Pero tu Wagner III, que has hecho AAA no te aguantó ni 3 meses Aquí, en Independiente Último Ninja, el mejor luchador Del 2014, te va a demostrar De lo que estamos hechos los Garza Por haberte metido con la dinastía Aquí, 22 de Febrero Te vamos a demostrar De lo que estamos hechos los Garza Último Ninja, te reta personalmente Doctor Wagner III A que vengas a Monterrey A ver si tienes los pantalones para enfrentarte a la dinastía Garza Porque no cualquiera lo hace Aquí nos vemos 22 de Febrero Una vez Un saludo Lecdotas Un saludo Gracias.